Luego de 15 días del abrazo al Lleras, 64 de los 150 establecimientos asentados en este sector de la Comuna 14, El Poblado, han podido ampliar el área de sus negocios con la ubicación de mesas y sillas en las nuevas zonas peatonalizadas. Ese es parte del balance de la reunión en la que 120 empresarios, comerciantes y representantes de la comunidad del sector socializaron con el distrito en un comité de gobierno los avances y logros de esta estrategia. Estamos haciendo presencia en el territorio, venimos con las directrices del señor alcalde para poder darle impulso al abrazo al Lleras. Ya hemos entregado las obras, el parque quedó maravilloso, hoy vemos también cómo se avanzó en todo lo que tiene que ver con el arte urbano en las calles del parque Lleras, pero lo más importante en el día de hoy era poder escuchar a la comunidad. Durante el comité de gobierno los funcionarios del distrito escucharon a la ciudadanía y anunciaron la conformación de equipos para analizar y verificar los avances en la recuperación del espacio público, la peatonalización, el manejo de basuras, las zonas reguladas de parqueo, la seguridad, el urbanismo y la reactivación económica. Por ejemplo, la ampliación del área permitió, según la alcaldía de Medellín, generar entre dos y tres empleos en cada uno de los alacimientos que ya funcionan con mesas afuera. Agradecidos con la alcaldía por este comité de gobierno que permite identificar las necesidades y los ajustes que requiere un proceso como el abrazo del Lleras. Como comerciantes estamos muy complacidos, agradecidos con la alcaldía y con la atención que hemos recibido con esta nueva dinámica. Estos espacios fortalecen el poder disfrutar de un parque, el poder disfrutar de unas zonas, de unos espacios verdes, de unos espacios gastronómicos, de rumba, de moda. El abrazo al Lleras ha motivado que el 80% de los comerciantes se ingenie a estrategias de apropiación y aprovechamiento de las calles con ampliación de su oferta gastronómica, cultural y de esparcimiento.